Tener hobbies para ganar dinero extra puede parecer contrario a la propia esencia de las aficiones, pero en realidad estarás combinando lo mejor de los dos mundos. Por una parte, te estarás relajando y disfrutando de algo que te gusta y por otra, estarás aumentando tus ingresos, algo que incluso te puede ayudar a seguir con tu afición. Entre los mejores hobbies para ganar dinero se encuentra el de crear cursos. Te gusta enseñar a otras personas, te sientes recompensada y feliz cuando los demás logran sus objetivos porque tú le has enseñado el camino. Combina esa afición con otra que te dé placer y en la que seas buena y tendrás todos los ingredientes para abrir un curso, aumentar tus ingresos y sentirte bien contigo misma mientras lo haces. Vende artesanías. Estas son uno de los mejores hobbies para ganar dinero fácilmente porque en tu afición creas objetos reales y palpables que puedes simplemente vender. Cuadros, diseños, objetos en madera, vasos de cerámica, muñecas de trapo. Independientemente de tu pasatiempo, puedes volverlo lucrativo dejando que otros disfruten de tus creaciones por un precio definido por ti. Además, vender artesanías es también una buena estrategia para deshacerte de tus creaciones sin culpas y tener más espacio en tu casa para seguir con tu afición. Monetiza tu jardín. Si te gusta la jardinería, puedes tener en tu rincón de tierra una oportunidad para aumentar tus ingresos. Por ejemplo, puedes vender flores, semillas o arbustos y árboles para ser plantados. Si tienes árboles de frutos, puedes vender los excedentes que no vas a utilizar. Además de ayudarte a controlar tu jardín y a mantenerlo limpio, puedes simplemente utilizar los ingresos en la compra de nuevas especias o herramientas para elevar tu afición y hacerte disfrutar más de ella. Vende tu producción en un mercadito. Habla con las tiendas locales para saber si están interesadas en comprar tus excedentes o pon un anuncio en línea. Te podrá sorprender la cantidad de interesados en adquirir productos locales por precios más atractivos que en las tiendas especializadas de productos agrícolas. Vende tus fotografías. Si te encanta la fotografía y tienes talento, deja que los demás puedan disfrutar de tu arte. Aprovecha para aumentar tus ingresos vendiendo algunas de tus fotos. Ofrece tus servicios como fotógrafa para matrimonios o empresas. Si quieres mantener la pureza de tu afición y no convertirla en un trabajo, puedes simplemente seguir con tu vida normal y vende las fotografías que vas tomando en plataformas en línea que te permitan además poner restricciones al uso de tus fotos para que puedas mantener algún control sobre tus creaciones. Y por último, crea y edita videos. Para la mayoría de las personas, crear y editar videos es un trabajo aburrido y pesado. Para otras, es una afición. Sea porque les gusta probar nuevos programas, jugar con la superposición de imágenes o crear una historia, por ejemplo. Si perteneces al segundo grupo, puedes ayudar al primero a lograr sus objetivos y beneficiarte financieramente en el proceso o crear tus propios videos, subirlos a plataformas como YouTube e ingresar recompensas por publicidad y por visualizaciones. Anuncia tus servicios en tu zona y en la red y seguramente no tardarás en encontrar interesados en tu talento digital.